Hola que tal amigos estamos aquí con un tutorial mas Este es de Tony Sauceda de hecho es el de 15 años que hoy se van A ver vamos a calar a ver si no esta muy recio la música Este va a ser acordeon de fa tono de si bemol Este si tu tienes acordeon de sol va a ser en tono de do Yo no voy a hacer acordeon de fa así como esta en el video En tono de si bemol Muy bien este empezamos con en terceras Un disculpe de antemano porque me confundo a veces Estoy acostumbrado a acordeon de sol Voy a hacer lo posible de traducir el acordeon de fa Sin embargo sigan yense por las pisadas Muy bien empezamos aquí que es re Van a ser en terceras aquí Si tienen acordeon de sol se va a escuchar diferente se va a escuchar como Así Ahora si Así Así Vamos a hacerle un acordeon de fa porque así esta el canto Muy bien Muy bien en terceras Ahí están estos tres pasos Re Mi 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 bemol creo Re F Là es lo que esto es que es si bemol Vamos a ir a sextas aquí Una vez más Sextas Y ahora todo esto se para Muy bien Este, seguimos Re Baja do Do menor Y no, creo que se va, creo que es este sol mayor Si va, brinca a mi bemol Sextas También vamos desde arriba Si, si voy muy rápido Este, pasen el video Y atrasenlo para que lo vayan repasando Muy bien, desde arriba Sextas Se van al sol Brincan al que es mi bemol Llegan mi bemol en sextas Llegan al do menor en sextas Y de arriba otra vez Brincan las sextas Y ahí sigue esto Y ahí sigue esto Bueno, bueno, este Pades de arriba una vez más Sextas Sextas Es el sol Brinca al mi bemol En sextas Do menor Y luego ahí sigue Do, re, do Do, re, si bemol Y luego ahí sigue lo que es mi bemol Y nueve brinca al fa En sextas También Y todo esto Esto fuera Y baja el re otra vez En sextas Y nueve baja el fa En sextas Y luego Ese adorno Lo tomas Hacia adentro Le fue hacia adentro Muy bien Empezamos en sextas Así Así Ahí va Ahí está Se empieza en este Ahí está Ahí va desde arriba Más o menos Este Se los voy a pecar una vez más lentos Para que vayan repasando Si se atoraron en alguna parte Pausen el video Regresen Aquí va una vez más lento Sextas Todo esto hacia afuera Todo esto hacia afuera Siguiendo hacia afuera Sigue hacia afuera Sigue Hacia afuera otra vez Y aquí en centro Es nada más Hasta el último centro Más o menos Ahí está Lo que es este En acordeón de fa Tono de si bemol Este Y nos lo pide el hermano Elías Pérez Creo que es el nombre Elías Pérez Este Que quería este tutorial Este Espero que Que les ayude Para los que no se han unido Al grupo de acordeonistas cristianos Voy a dejar el link En la descripción Y para compartir ideas Videos Y hacer preguntas También si tienen Sobre la acordeón Bueno mis amigos Muchas gracias Saludos Y nos vemos